Las coreografías son el motor de Un Paso Adelante, el sello característico de esta producción. Por eso los miembros del cuerpo de baile se han convertido en personajes familiares para todos los que ven la serie. Muchos de ellos, una vez dejan de bailar en UPA, aprovechan su popularidad para iniciarse en otros proyectos, como es el caso de Junior y su meteórica carrera musical. Desde principios de esta temporada vemos caras nuevas en el cuerpo de baile, nuevos chicos que fueron escogidos tras un duro casting. Han pasado un casting infernal, bueno, vino 160 personas al casting, y porque se cerró, llegó un momento que dijimos, no, ya no vamos a ver más gente, porque hubieran sido como 200 personas o así, para 8 puestos. O sea, en realidad, pues nada. Y fue un casting, pues bueno, bastante durito, la verdad, bastante durito, porque no había opción a aprenderlo rápido, o sea, con mucho tiempo, ni se lo pasábamos muchas veces. Como necesitamos gente que sea rápida, pues tenemos que ver en cuánto tiempo pueden aprender la coreografía. Ya habéis visto que no hay, que se enseña así, rapidísimo, y que las coreografías, pues, son bastante duras, ¿no? Luego a través de la televisión lo suaviza todo, ¿no? Y parece que todo es mucho más fácil, y se busca la gente con un nivel alto de baile, y capaz de hacer cualquier estilo. Tanto que se puedan agarrar una barra y tener un mínimo de nivel de clásico, y de repente, pues, una cosa lenta, una cosa rápida, una cosa del hip hop, una cosa, gente muy polipacética. De distinta procedencia y de estilos, la mayoría provienen del teatro, por lo que trabajar en televisión es una nueva experiencia. Todo sirve de gracia, todo sirve de experiencia, eso es lo que me suelo. Pero, pero, sí, sí, claro que sirve, sirve, pues, porque se aprende, igual que se aprende de estar en un teatro y ver cómo, pues, cómo se organiza, cómo se, pues, igual aquí, o sea, son ritmos diferentes, pero a la vez, pues, digo, no complementarios, pero sí que a ti te aportan de igual manera por un lado o por otro. Entonces, yo sí que creo que a mí me va a aportar. En general, trabajar en televisión no es un juego más claustrofórico. Estoy todo el día aquí metida, haciendo con la misma gente, 24 horas con la misma gente, todo el tiempo trayendo la misma coreografía una y otra vez, por cinco minutos la tienes que grabar. Es un poco más agobiante, el teatro se da más libertad. Aprendes mucho más porque el trabajo es mucho más intenso, pero no me puedo permitir el lujo de irme de fiesta todas las noches ni de dormir hasta las doce del mediodía porque tengo que estar aquí a las ocho de la mañana. Preparar una coreografía para una serie de televisión es muy duro. La inmediatez es el principal enemigo de los bailarines y a veces todo el esfuerzo no se ve reflejado en la secuencia, aunque al final vale la pena. Son muchas horas pero acabas contento, acabas satisfecho del trabajo, sobre todo en los ensayos y cuando ya por fin se graba la coreografía ves que el trabajo pues ha merecido la pena, ¿no? Aunque luego en el capítulo no se vea realmente el esfuerzo que se ha realizado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!